para el Club Verdi y para nuestro publicista, ¿qué onda? Publicidades chino y el famoso negro, carnales de canales, allá en el barrio de Tepito, para publicidades también, La Güera y nuestras filmaciones, nuestro carnal, saludo también para ellos, para los de San Miguelito, de Anguizolco, 100% bandama, para Garochos, la gente de San Baldazar, San Baldazar de Mascaray, sonido travieso, saludo para la familia Venancio, San Andrés Cuescotitlan, saludo para el Moni, no nos da tiempo tanto, saludos niños cinco, cuatro, la famosa muerte, saludo para José, para sonido, inmensidad latina, y todos los nunca me verás en juicio, Tulcingo del Valle presente, saludo para Ara Gio, hasta Chicago, Illinois, saludo para la banda Jugosa, y Viales 13, Piña, Chambi, Huevo, saludo para Briayan, para el mejor sonido, bandama, Andorcha, la Bella, siempre César Juárez, para Pico, y el señor espectáculo desde Producciones, el líder, Saludo para Hidalgo, Tierra de Cumbia, Nave, Celso, Chicos, Crexi, Producciones, el líder, San José, el Fresno, ¡Vámonos con música! Grupo Brincandos Anábales Luis Madrid Se baila brincando y jalando La Bala del Distrito Federal El Agua A Venunciano Carranza Déjame ser el dueño de tu corazón Me tienes enamorado Cuando yo te veo sueño Cuando yo te veo sueño Con tener tu amor En el bros En el bros Chico Plus Chicano Enamorado Tienes a mi corazón Es canalosa Todo lo quito por ti Pantos gatos en el equipo de USA Si tú eres esta chica Eres para mí Xochitl y Xochitl y Xochitl Xochitl y Xochitl Y aquí nos dan un plus solo una noche Presente Ay, sí, sí Andrés, su sueño era una realidad Roderpun Yo me agradezco a Nevada Cainer De Anuncia Nuestra Llegada Antipos SDS Saludos siempre Mandaba desde El Gabacho, Kentucky Déjame conquistarte Venta lo que ya camina De tu corazón Felipe Me tienes enamorado El Popoca El Barrio de Maravilla El Sabateo de La Ispa Tienes a mi corazón Todos los X-Men Tienes a mi corazón atrapado Barrios Locos Tu mierda, Chocitl y Tu Boca Rica Los Amigos de él Siempre seas mía Sani Rockerita Déjame conquistarte Déjame ser el dueño de tu corazón Me tienes enamorado Cuando yo te juro Daniela Celia Tienes a mi corazón enamorado El famoso chamaco Debe Lucianado Loquito Buena Vaca Tierra de Cumbia Tú eres esta chica Todos los bonos Para mí Choc los Diablos Chucky Callequeros Barrio Alto Toda la gran familia Póngale más luz al Lico Ahí pa' que nos veamos mejor Allá no callo Pago incorregible No me olvide Travieso Queremos mandar un saludo Saluda para la chaparrita Donde quiera que esté Agua saluda Siempre César Juárez Fandama Guerrero De la Bella Rusia La banda de Resurrección La banda de San Aparicio Y la banda de San Pablo Xochimihuacán Santa Lucía Siempre Fandama Para Temazcal 5 También Hay Fandama de corazón Te apoya César Crazy Comics Inalcanzable Michelle 32 Megavatos Charlie Sound 312 César Tú me conoces Saludos para Xochisalza Sangre sonidera Noemí Cris Pedro Para saludar A mi compadre El famoso Chocorrol Y su sonido Estéreo digital Para el famoso Para el famoso Flipis Hasta Barranca Bona Saludos rápidamente Toda la banda En Atlixco Todos los Vandama La familia La banda De Atlixco De la familia De la familia De la familia